El ministro del Interior en Funciones, Jorge Fernández Díaz, presidió el pasado día 8 de octubre de 2016 el acto central de la celebración de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, en Burgos. Fernández Díaz estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, entre otras autoridades civiles y militares. Supone para mí un alto honor asistir por quinto año consecutivo como ministro del Interior a este solemne acto institucional en el que la Guardia Civil honra a su patrona, la Virgen del Pilar, como vienen haciéndolo todos los Guardias Civiles de profesión o de corazón desde el año 1913. El ministro del Interior ha destacado durante su intervención el carácter indispensable de la Guardia Civil, en este sentido recordó el profundo carácter benemérito que en rescates, accidentes, incendios o inundaciones les ha inspirado para dar amparo y protección a todos los afligidos de nuestro tiempo. Instituto, gloria a ti, por color quiero vivir, viva España, viva Rey, viva Dios, viva Rey, viva un bravo en el fin. En el acto, que consistió en una parada militar, participaron 567 efectivos y 78 vehículos de las diferentes unidades y especialidades del cuerpo, a pie, a caballo y motorizados. La Guardia Civil ¡Gracias!